B.J. de Real de Jalapa 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 Música 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 No se siente no esta, que no se siente no esta en la avenida No se escucha el cantar ni su alegría, ni su ritmo al bailar, que nos decía, esto es un paso al más allá Música Siempre vivo estará señores con su sonrisa, con su suina al bailar les digo cadencia fina Música 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 ¡Suscríbete! 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 La, 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 la. No tiene talento pero está pa'lante, pero mira, 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 pero que elegante, que tiene un buen cuerpo, razón poderosa, mírala, 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 mírala. No tiene talento pero es muy buena moza Pero mira, mira, mira lo que son las cosas Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa No tiene talento, razón poderosa Ustedes, público presente, ustedes pongan atención Estamos agradecidos de ustedes nuestros amigos La sonora en carruseles les brinda esta inspiración Y en España se escucha de María Lola En Nueva York y en Miami arranca pa' la boda Canadá y Ufría gozan al sol de los cueros Igual que todo el Caribe se goza en el mundo entero Que va, ven rumbero que vengo por la sonora Ven a gozar, arranca ahora Vesquica y Yolanda piden el quito y la vizcaela Federico, compa y gato me entierren, caballero con rumba buena Ven rumbero que vengo por la sonora Ven a gozar, arranca ahora Y que suene mi campana en Italia Inglaterra y Francia Pero que suene con vitamina Que suene ya Y que suene mi swing pa' el mundo entero ¡Hala! África entera, canta, pombo, pembe, quiniguan Como Suiza y Alemania, mi Colombia y Portugal Nos piden, nos quieren Hoy estamos dedicando esta salsa pa' los neles Nos piden, nos quieren Hoy estamos dedicando esta salsa pa' los neles Nos piden, nos quieren Hoy estamos dedicando esta salsa pa' los neles DJ, el Real, de la Baja de la Rua Nos piden, nos quieren Hoy estamos dedicando esta salsa pa' los neles Cuidao que si todos no te prenden ¡Ay! La sonora, carruseres ¡Sombla! ¡Sombla! ¡Ay! ¡Sombla! ¿Cómo? Acuyuyé Afín que el loco era un caballero que la rumba va a empezar Afín al timbal con paigamito que ahora me toca bailar Acuyuyé 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 Si voy para Nueva York allá está Mario Rico Con el cachito del gordo fume usted, el yo fume Acuyuyé 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 Ando Acuyuyé Acuyuyé Una vieja que bailando dio más de cuarenta vueltas Rompió de tiro la puerta y todavía la andamos buscando Acuyuyé ¿Dónde estará? Acuyuyé Acuyuyé Yo me voy para Japón a bailar esta pachanga Con la china salome que es la reina la parrota Acuyuyé 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 ¡Anda! ¡Uy! ¡Acuyuyé, acuyuyé! ¡Acuyuyé, acuyuyé! ¡Acuyuyé, acuyuyé! ¡Acuyuyé, acuyuyé! ¡Ay! ¡Que lo baila, baila usted! ¡Ay, mi rico acuyuyé! ¡Pa' que lo baile y pa' que lo goce! ¡Que lo baila, baila usted! ¡Este rinco, baila usted! ¡Este ritmo se abierte! ¡Anda! ¡Suavecito! ¡Como la gente pide Pucanú! ¡El Pucanú lo traigo yo! ¡Como la gente pide Pucanú! ¡El Pucanú lo traigo yo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!